Guillermo Morici, volante de equilibrio del Barcelona, viajó a la Argentina para continuar su preparación en una clínica especial. Regresará en octubre para hacerse otra revisión médica con Barredo. Primero porque hay un centro de rehabilitación especial en este tipo de lesión y económicamente le conviene al club, le conviene a mí y aparte también uno está con su familia, con sus afectos. Si todo va bien en recuperación, regresará al Barcelona en enero del 2004 para hacer la pretemporada. Con el viejo y querido ídolo del pueblo, Morici tiene contrato firmado hasta junio del 2004.